Música Sembrar un árbol, cuidar las plantas, recoger y reciclar la basura, ahorrar energía y cuidar el agua, son solo algunas de las tareas que se pueden realizar para contribuir con el cuidado al medio ambiente. Cada acción ayuda con el planeta, tú puedes hacer el cambio. Tenemos que cuidar esto porque al final de cuentas es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y no creo que quieran que vivan en un mundo lleno de basura o de contaminación. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Ecatepec llevó a cabo la plantación de árboles en el Parque Ecológico Ejecatl, con el que se aportan grandes beneficios ya que estos intervienen de manera significativa en la mejora ambiental al producir oxígeno y reducir los niveles de contaminación y de ruido en las zonas urbanas. Si queremos un mundo mejor, tenemos que empezar a cuidarlo desde ahorita porque si no ya después ya no vamos a poder hacer nada y que le vamos a dejar a las demás generaciones. También se entregó maquinaria y herramientas que contribuyen con la protección de los recursos naturales, con lo que se reforzarán los trabajos de mantenimiento en parques, jardines, camellones y avenidas de la localidad. El gobierno local, de manera permanente, realiza acciones que contribuyen con la conservación del medio ambiente, como las jornadas de limpieza, la promoción de la cultura del reciclaje, la entrega de calentadores solares y equipo para la conservación y cuidado del agua, entre otras.